Amigas y amigos, llegó un momento de definición, ya tenemos el grupo de las mujeres definidos y a continuación la última carrera del día. Se define el grupo de cinco caballeros que el día de mañana va a representar en un duelo internacional a Hexatlón Estados Unidos contra Hexatlón México. A continuación, por los famosos, el mexicano de Chicago, Horacio Gutiérrez, y por los contendientes, el venezolano de Miami. Aromatosa. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora sí! ¡Hemos llegado al momento crucial! ¡El momento de definición del día! Aquí se define todo. El grupo de cinco caballeros que mañana estará representando a los Estados Unidos contra Hexatlón México. ¡Tiene la ventaja! El venezolano de Miami en este momento comienza su ascenso por la plataforma. Concentración extrema del entrenador de CrossFit, el venezolano de Miami, Aaron Matos. ¡Vamos, Tony! ¡Aquí está aquí! Aquí está el mexicano de Chicago. Un abrazo a toda la gente, a todos los mexicanos a lo largo y ancho del país. Aquí está el peleador de artes marciales mixtas. ¡Tiene la ventaja! ¡Vamos, tu tiro! Sale el mexicano de la jaula y hasta el venezolano se desunida en el área de la puntería. ¡Todos atentos! Aquí se define todo familia Hexatlón. Le meten potencias el lanzamiento. Dejan el brazo en el área de la puntería. Aaron tiene una ventaja considerable. Lanza Horacio, lo está dejando todo. Grita con cada lanzamiento, estamos iguales. Está para cualquiera de los dos. Revienta el saco, Aaron. Lo está dejando todo. ¡Lanza, Aaron! ¡Vallaron! Regresa Horacio. Todos gritan, famosos y contendientes. Saben lo que se están jugando. ¡Vallaron! Está tratando de definir todo con un lanzamiento, pero Horacio, Horacio, Horacio Gutiérrez, del equipo de los famosos, completa el grupo de cinco caballeros que estará representando nada más y nada menos que Hexatlón, Estados Unidos. Contra Hexatlón, México, el día de mañana. El grupo de los caballeros está formado por Johnny Magallón, Rafa Nieves, Esteban Castillo, Horacio Gutiérrez y Yoridán Martínez. ¡Familia Hexatlón! Ha sido una jornada histórica y mañana, aún más, Hexatlón, Estados Unidos, se enfrentará nada más y nada menos que Hexatlón, México, en un clásico. ¡Estados Unidos! ¡Los amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!